Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere y el viento lo permite, me gustaría hablar de Europa degradada, realmente. Bueno, en mi opinión, Europa pues no está degradada, ¿no? Más bien estamos en Europa y en lo que no es Europa estamos en un buen momento, un buen momento en el que muchas personas pues están tomando conciencia de cosas trascendentes que antes obviaban, ¿no? Antes estaban inmersos en sus condicionantes mundanos, en su realidad mundana y en sus exigencias de la vida cotidiana y no se permitían ver más allá, más allá de ese mundo de apariencia. Por lo tanto, estamos en un buen momento. Pero sí que vivimos en una sociedad religiosamente degradada. Europa está en el sentido religioso completamente degradada. Pero bueno, no es que lo esté ahora, es que en realidad siempre lo ha estado, ¿no? Pues fijaos en qué consistía la religión hace 400, 500, 600 años, por ejemplo, en España, donde se prohibía la lectura de la Biblia a las personas, a los fieles, donde unos señores vestidos de negro daban unas ceremonias en una lengua que era el latín, que no entendían aquellos que estaban escuchando. Le daba la espalda al pueblo, o sea, que le daba la espalda para estar de cara ante el altar. Eso tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando te estás dirigiendo a tu comunidad, como yo ahora, lo pertinente es hablarles a la cara, ¿no? A la carita, mirando a los ojos, como decía Luis Aragonés. Entonces, eso es lo... Pero ellos no, ellos le daban... Entonces, bueno, a lo que vengo a referirme, siempre ha existido esa semilla de degradación, porque nunca ha existido una religiosidad real. Esto lo comparo yo, por ejemplo, con el Islam. El Islam es una religión viva, donde todos los practicantes, todos los practicantes de este credo cumplen en su vida cotidiana, todas las premisas, ¿no? Todas las obligaciones que ellos gozosamente aceptan, ¿no? La oración, la limosna, el servicio, lo que fuera, la peregrinación. Entonces, el Islam es una religión viva, en contraste con las distorsiones de la fe cristiana que han hecho las religiones mundanas en Europa, ¿no? Entonces, la degradación religiosa que hoy vivimos no es más que una consecuencia de esas distorsiones. Igual que os decía en algún otro vídeo, que el ateísmo imperante no era más que una consecuencia natural y lógica, una progresión natural y lógica de un falso cristianismo. El ateísmo es una consecuencia lógica, una progresión lógica de un falso cristianismo. Pues, de la misma manera, la degradación religiosa de Europa es una consecuencia de una falsa religiosidad. Los poderes mundanos usaban la religión por intereses espurios. Carlos V, de España y Alemania, Enrique VIII, que fue el fundador de la iglesia anglicana. A ellos les importaba un bledo la religión. Simplemente ellos buscaban el beneficio de sus propios egos, de su codicia. Entonces, la religión era una herramienta de manipulación de la sociedad. Entonces, por eso era una religión muerta verdaderamente y siempre lo han sido todas esas religiones cristianas, todas esas distorsiones del mensaje de Jesús. De ahí que estemos ahora en esta degradación religiosa de Europa. Y el valor religioso es un valor natural en las personas. Al igual que somos espíritu, la vía religiosa es lo que nos permite acceder a esa esencia espiritual que somos. Entonces, la religiosidad es un mecanismo que está presente en todos y en todas. Y aquellos que no son religiosos, simplemente convierten las ideologías políticas, por ejemplo, o ideologías sociales, las convierten en su religión. Y son exactamente lo mismo. Como alguien dijo, el fascismo y el comunismo no son más que religiones sin Dios. Son caminos religiosos. Los que tienen fe en estas ideologías extremistas, las viven como si fueran... Es su camino religioso, verdaderamente. Es como si fueran religiones. Por eso digo que la negación de la estructura religiosa que está presente en todos y en todas y que nos permite acceder a nuestra esencia espiritual, la negación de ellos lo que hace es construir alternativas grotescas, ideologías políticas, sociales que ejercen la función de caminos religiosos. Entonces, bueno, como estaba comentando, ahora mismo sería un momento ideal para que el Islam fuera ganando adeptos fieles, leales. Vemos que no se da así. Yo me alegro porque no creo que el Islam sea la religión adecuada para los europeos, ¿no? A pesar de tantas cosas buenas que tienen, ¿no? Yo como cristiano entiendo que lo que nos beneficia a todos los europeos y a todos los cristianos del mundo, a todos los que pertenecemos a sociedades que tienen un trasfondo cristiano, un origen cristiano, lo que nos beneficia es reconocer la verdadera fe cristiana. Y el ejemplo de Turó, el ejemplo de Tortoy, el ejemplo de tantos cristianos, tantos místicos, ¿no? Incluso dentro de esas religiones a las que antes criticaba, San Agustín, Juan de la Cruz, Tomás Moro, son personas que... Antony de Melo, ese que siempre se me olvida, era un sacerdote también. Son personas que intentan... El actual papa de la iglesia romana, son personas conscientes, son personas despiertas, son personas que no abanderan dogmas como si fueran armas para atacar a aquellos que no pertenecen a su religión. Por eso os digo que ellos dan un ejemplo que es digno de emular. Y por eso os digo que ahora estamos en un momento de reconocer en su verdadera esencia qué nos decía Jesús en el sermón de la montaña, qué nos decía en los mandamientos que allí nos daba. Estamos en un momento muy adecuado para comprender la lógica, la razón de todo lo que nos decía, ¿no? Porque durante muchos siglos, aquellos que han usurpado la razón, ya hice un vídeo hace algún tiempo sobre la usurpación de la razón por parte del patriarcado racionalista, me remito a ese vídeo, aquellos que han usurpado la razón han convencido a casi todos y a casi todas que la fe, que la fe cristiana no tiene nada que ver con la razón y están muy equivocados. Y al hablar en esos términos dan testimonio de que no han comprendido verdaderamente qué es lo que Jesús nos dice. Entonces, como os comentaba, podíamos estar expuestos a volvernos todos musulmanes, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que tiene el Islam? El Islam tiene muy mala prensa, el Islam tiene muchos extremistas, el Islam tiene fanáticos, el Islam tiene terroristas. Entonces, eso hace que mediáticamente no sea una religión atractiva, porque si no fuera por ellos, si no fuera por esos terroristas, extremistas, radicales, reaccionarios, personas politizadas que hacen uso de la religión musulmana por intereses espurios, si no fuera por todos estos elementos que estoy mencionando, el Islam se iría ganando a de estos a una velocidad impresionante, ¿no? Pero vemos que no es así, ¿no? Una cosa que no se suele hablar mucho del Islam es la religión que tiene con las otras dos religiones que le preceden históricamente, que son la religión judía y el cristianismo, ¿no? Para ellos, para todos los musulmanes, estas religiones son importantes también, ¿no? Por eso cuando se les insulta es una manera rastrena, ¿no? Cuando se hacen esas caricaturas de Mahoma o de Alá, es una manera rastrera, baja, fíbil y despreciable de atacar a los musulmanes, que lógicamente al ellos tener respeto por figuras como la de Jesús de Nazaret o la de Abraham, no pueden responder con la misma bajeza, ¿no? Entonces, a lo que iba a referirme, realmente, si estamos inmersos en un camino durante 20 siglos, hemos estado inmersos en un camino de cristiandad, es porque hemos sabido guardar esas fotos, remitiéndome al vídeo que se hace algunos días, ¿no? De que te estás muriendo de sed y te traen una foto de un oasis que está a dos o tres kilómetros. Esa foto no te quita la sed, pero te da noticia de que a dos o tres kilómetros está tu salvación, está aquello que te redime. Está esa agua, esa agua divina, que como nos dice Jesús, permite que nunca más tengas sed, nunca más vuelvas a tener sed. Pues en este caso, durante 20 siglos, y de esto habla también León Torstoy en su gran libro El Reino de Dios está en vosotros, durante 20 siglos hemos guardado esa foto. Y ahora es el momento de dirigirnos con una determinación absoluta a ese oasis que nos provee de esa agua que nos permite que nunca más tengamos sed, es decir, que nunca más tengamos, seamos esclavos de bajos deseos que distorsionan nuestra voluntad, nuestra verdadera voluntad, nuestro único deseo, el deseo de ser lo que verdaderamente somos. Bueno, pues esta es mi opinión sobre la Europa degradada religiosamente, que siempre lo ha estado verdaderamente, y en estas últimas décadas pues se acentúa, se evidencia esa degradación consecuencia de la distorsión del mensaje que nuestro Maestro Jesús nos dejó hace 20 siglos. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.